¿Qué ha pasado en el 3 y el 4? Y en el 3 también y me han costado dos bogies y luego me he conseguido aguantar hasta el tee el 12, conseguido hacer un verde en el 11 y en el 12 ha habido un fallo, la he tirado out, pero bueno, luego he conseguido aguantar otra vez y hacer un verde al 17 para acabar con un más 2 muy luchado. ¿Cómo te consigues reponer ante una bola out como la del 12, un doble bogie? ¿Cómo consigues afrontar el tee el 13 y los edos que quedan? Bueno, yo sé que eso son cosas que pasan, al final en todo el torneo no he tenido ninguna penalidad y al final aquí pues hay muchos peligros, sé que alguna va a caer y bueno, pues sabía que todavía quedaba mucho torneo y que estaba cerca todavía, entonces pues nada, he seguido a mi vuelta y seguir luchando, es lo que hay. Y mañana que se espera lluvia y un día aún más complicado, ¿qué? ¿Cómo piensas afrontar el día mañana? Pues no sabía que había lluvia, pero bueno, igual que hoy, yo a mi vuelta, concentrado y nada, a por todas.